El placer y el honor de presentarles un evento que tendrá lugar el próximo sábado, día 1, a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes, que está enmarcado dentro de nuestro Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, nuestro FIMAE. Es nada más y nada menos que el concierto sinfónico que nos ofrecerá la coral Andrés Segovia, la coral Lucentina, la prestigiosa Orquesta del Conservatorio de Lucena, Amigos del Conservatorio Superior de Córdoba, la violinista Lourdes Hierro Laguna y el maestro Víctor Nájera. Un concierto sin duda de lujo que va a servir para celebrar el 35 aniversario de nuestra coral Andrés Segovia. En todo este tiempo han actuado en prácticamente todo el territorio andaluz y en gran parte de España y han triunfado internacionalmente en los conciertos ofrecidos en Italia, Francia, Austria, Portugal, Hungría, República Checa, Gran Bretaña y Alemania. Han obtenido a la vez numerosos premios e incluso la bandera de la comunidad por parte de la Junta de Andalucía. Sin duda se han convertido en una de las mejores corales del país y todo esto ha sido gracias al trabajo, al tesón y al esfuerzo que han puesto durante todo este tiempo. Yo voy a presentarles a dos mujeres que me acompañan. Se trata de María José Barbacil, presidenta de la coral, y a doña María Carmen Álex, vicepresidenta, que les van a contar en qué va a consistir este concierto. Pero yo sí voy a aprovechar para invitarles que acudan a él porque es un lujo tener aquí no solamente a nuestra coral, como digo, una de las corales más prestigiosas del país, sino también a esa coral lucentina y a los músicos del conservatorio. Yo creo que hacemos 35 años, que no es poca cosa, ya es bastante andadura y al esfuerzo de todo el conjunto. La verdad es que por la coral Andrés Ego ya han pasado mucha gente, algunos ya no están. Se fueron, otros nos dejaron sin querer, pero bueno, los que estamos, estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, les ponemos mucho empeño y yo creo que se está consiguiendo. Este es nuestro 35 aniversario, bueno, pues empezó en febrero, lo hicimos con nuestra comida aniversario, como siempre, pero queríamos hacer, después tendremos nuestro encuentro de corales, que es el 22 de junio, pues ya hablaremos de él, y tenemos lo que casi siempre hacemos, pues la misa del voto, la virgen, también, otro acto, después en septiembre también vamos a actuar en, que vienen los íberos, dentro del programa ese, pues vamos a actuar en la Cueva de la Lovera, en Castallar, pero nosotros queríamos hacer algo especial para celebrar 35 años. Y bueno, estudiando, pues como nosotros colaboramos mucho con la Coral Lucentina y con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, pues empezamos a mover. Hablamos con ella para ver si podíamos meterlo dentro del festival, y bueno, la verdad es que nos lo facilitaste mucho. Estamos encantados y yo creo que va a ser un gran espectáculo. Yo invito desde aquí a todos los que nos escuchen, porque, bueno, es algo especial, algo diferente, que la Coral no es lo que normalmente hacen sus conciertos, pero bueno, yo creo que va a ser fantástico y que el que vaya no se va a defraudar. Yo voy a hablar un poquito de con quién vamos a compartir escenario, aunque ya más o menos han dado unas pequeñas pinceladas, pero un poquito más de información sobre cada uno, y voy a hablaros también de lo que va a consistir el repertorio que vamos a tener. Como invitada va a venir la prestigiosa violinista Lourdes Hierro. Pues para hacer una idea, ella ha trabajado en cursos de perfeccionamiento con violinistas tan prestigiosos como Ara Malikian, por ejemplo, y ha sido violinista concertino de la Orquesta Joven de Andalucía. Actualmente trabaja en el Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena y, bueno, su currículum es mucho más amplio, pero para no extendernos mucho, simplemente que tengáis esas pinceladas de lo importante que es esta mujer, ¿no?, del prestigio que tiene. Luego hablaros también de Víctor Nájera, que es el director del que va a dirigir el concierto. Víctor Nájera lleva 20 años como director de orquesta. En los últimos 10 años se ha centrado más bien en colaboraciones entre agrupaciones corales y orquestas jóvenes. Y, bueno, y en lo que hace, pues es un fenómeno. Si vais, que espero que vayáis lo más posible al Teatro Cervantes, os daréis cuenta de la categoría de director que es, ¿no? Luego hablaros un poquito de la Coralucentina, que aunque nosotros llevamos 35 años, la Coralucentina no se queda a la zaga, porque la Coralucentina fue fundada en 1956, nada menos, ¿eh? Imaginaros los años que lleva. Víctor Nájera es su actual director, pero ellos, su seña de identidad es la Misa del Campo Andaluz. La Misa del Campo Andaluz, que la cantamos con ellos hace tres años, en Santa María, nos la han cedido para que nosotros la vayamos cantando todos los años en la Misa del Voto. Y también os invito a que vayáis a escucharla, porque es una misa que tiene todas las partes de la misa y en cada parte está con un palo del flamenco. Es una misa súper popular, con música andaluza, es una maravilla. Ellos llevan cantando la infinidad de años y tenemos la gran suerte y el gran privilegio de que nos la han cedido para que nosotros podamos difundirla, ¿no? Para que la oiga más gente, porque es una auténtica joya. Más personas que nos van a acompañar en el escenario, pues van a venir diez estudiantes del último curso, del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Son alumnos de nuestra directora, Prado Márquez, y también quiero hacer una mención especial a ella, porque sin ella este concierto no hubiera sido posible. Estamos súper orgullosos de tenerla como directora, de la pasión que le pone en su trabajo. Y bueno, pues espero que el día 22, que es el encuentro, podáis verla a ella dirigir, puesto que en esta ocasión va a venir como cantante, va a apoyar como cantante al coro. Bueno, eso en cuanto a la gente que vamos a compartir el escenario. Ahora, en cuanto al repertorio, pues va a estar dividido en dos partes. Una primera parte, en la que va a actuar solamente la orquesta sinfónica, interpretando dos piezas. Una de Pablo Sarasate, Aires Gitano. Esta pieza, bueno, pues es una de las más importantes de Pablo Sarasate. Sarasate está especializado sobre todo en el folclore español, es un gran conocedor. Y esta pieza, Aires Gitano, pues engloba mucho del folclore de los gitanos, mucha música, es muy bonita. Luego, la segunda pieza que va a interpretar la orquesta es un danzón, un danzón mexicano. Su autor es Arturo Márquez. El danzón tuvo su origen en Cuba, pero se hizo una música tan popular que traspasó. Y pasó a México. Y bueno, pues, imaginaros los ritmos del danzón, pues son ritmos sudamericanos, ritmos cubanos, y va a ser una pieza también bastante vistosa, muy bonita. Y luego, la segunda parte del concierto es en la que entran ya las corales. Entramos la coral lucentino, la coral Andrés Segovia, cantaremos juntos varias piezas. La primera será la canción del destino, de Brahms. Brahms le puso, en esta pieza, le puso música a un poema de Fiedrich Hoderling. En este poema, os explico un poquito para que entendáis, porque tiene diferentes ritmos esta pieza. Están enfrentados como la felicidad de los dioses, el sufrimiento del ser humano. Entonces, la pieza tiene como una serie de altibajos, música muy melódica, muy armónica, junto con explosiones de música, de voces. Es una maravilla también la pieza, que os voy a decir. Y luego, para terminar, vamos a hacer dos piezas un poquito más populares, más conocidas. Una será una pieza que interpretó Elvis Presley, con Hell Falling in Love. Y para finalizar, nos vamos a ir a Broadway. Vamos a hacer el tema principal de la película Cantando bajo la lluvia. Si os acordáis de Gene Kelly con el paraguas chapoteando, esa va a ser una versión coral que vamos a interpretar. Y con esto finaliza el concierto, que creo que es un pedazo de concierto y que vale la pena asistir.